¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a The Boss Dash World! ¡Y ahora les! ¿Y el auspicio dónde está? ¿Y el auspicio no está? ¿Y el auspicio dónde está? ¿Y el auspicio no está? Fotos en París, perfil del WhatsApp, fotos en Dubái, las veo en Instagram, fotos en Machu Picchu, las checo en Twitter, ¿y el auspicio dónde está? Aventura en Japón, las observo en Flickr, glamour en Nueva York, en Facebook ya está, las playas del Caribe, en Pinterest está, ¿y el auspicio dónde está? Todos los días te veo colgando una foto por aquí, una foto por allá, qué interesante tu vida, todo el mundo ya quisiera viajar, como siempre lo haces tú. Porque el que puede, puede, porque el que puede, puede, y tú también puedes, hija, ¿qué esperas? ¡Yo de ley! ¿Y el auspicio dónde está? ¿Y el auspicio no está? ¿Y el auspicio dónde está? ¿Y el auspicio no está? ¿Y el auspicio dónde está? ¿Y el auspicio no está? ¿Y el auspicio dónde está? Vive como yo lo hago, vive y deja vivir, búscate un don de favores, todo tiene precio Despierta y que siga la fiesta, vive y deja vivir, sal por aquel mal amor que nos impulsó ¿Y el auspicio? Tú elegiste tu camino, entonces vente conmigo ¡Sensacional! ¡Y ole! Fotos en París, perfil del Whatsapp, fotos en Dubái, las pongo en Instagram, las checo en Twitter ¿Y el auspicio dónde está? Vive tu vida y no dejes que la vida te viva, jajaja Y lo dijo una sabia, ¿y cómo dice? ¿Y el auspicio dónde está? Y el auspicio no está Vive como yo lo hago, vive y deja vivir, búscate un don de favores, todo tiene precio Despierta y que siga la fiesta, vive y deja vivir, sal por aquel mal amor que nos impulsó ¡A la oficio! ¿Y el auspicio dónde está? ¡Y el auspicio no está! Ay, dime como yo lo hago, bebita, y déjame vivir, cariño ¿Y el auspicio dónde está? ¡Y el auspicio no está! Sí, 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 búscate un don de favores, solo por un tiempo, querida ¿Y el auspicio dónde está? Que el auspicio no está Ay despierta Y que siga la fiesta Y déjame pedir cariño Que el auspicio no está Que el auspicio no está Y salud Por aquel mal amor Que me hizo entrar en eso Que el auspicio no está Que el auspicio no está